Hola a todos y bienvenidos a Tierras de Error. Bueno, en esta ocasión vengo a deciros que ya por fin he terminado el juego que estaba desarrollando Breakthrough Mars. Aquí tenéis la página. Como podéis ver, seguimos teniendo una demo para quien quiera probarlo y al mismo tiempo tenéis el juego completo para quien lo quiera comprar. Me ayudaríais muchísimo. Veis que no es un precio exagerado. Bueno, ese es el precio en euros. A cada país ya Steam hace la conversión automáticamente a la moneda de su sitio y creo que más o menos es el precio recomendado para cada país. Así que espero que me apoyéis, me ayudéis. Yo os lo agradecería mucho porque la verdad que si bien es un juego pequeño le he puesto mucha ilusión y mucho cariño y bueno, espero que os guste y espero que lo disfrutéis y ya me diréis. Por otro lado, ¿ahora qué? Es decir, ya hemos terminado con eso, ya tenemos la demo lista, ya tenemos el juego listo. Ahora a esperar a que vosotros lo juguéis, lo descarguéis y ¿qué más? Bueno, pues yo ya tengo ganas de empezar a hacer cosas más más producidas, por así decirlo, más complejas, proyectos más especiales. Si recordáis, hace algún tiempo estuve empezando a desarrollar esto. Voy a mostraros lo que tengo ya por aquí, porque tengo por aquí la compilación. ¿Y esto qué era? Bueno, esto era un sistema, esto era un juego, pretendía ser una aventura estilo point and click en 3D. Como podéis ver tiene lo que es un cursor, ¿no? Un cursor rodeado de ese círculo rojo. Eso me permite también mover la pantalla de un lado a otro. La protagonista está ahí en el centro, ¿no? Si me muevo a un lado, la pantalla se mueve al lado para poder ver bien hacia dónde estoy apuntando, ¿no? Y todo esto está hecho en Unreal, ojo, ¿eh? Esto... Mi idea es programarlo en Unity, ¿cómo estoy? En Godot, ¿no? Que, como sabéis, ahora soy aficionado al Godot. Y bueno, estaba indeciso de si dejarlo todo estilo point and click, porque como veis, yo puedo pulsar un lugar en el suelo y la protagonista se mueve hacia ese lugar, pero también lo tengo compatible con WSD, ¿no? Entonces yo si pulso W, las teclas del teclado también se mueven, ¿no? Pero para mover la cámara, pues tengo que mover el ratón hacia los lados. Eso, digamos, no es tan cómodo, no es tan simple como directamente mapear el ratón como se hace cuando es simplemente WSD y el ratón, ¿no? Este sistema también tiene un sistema de inventario. Si muestro la guía y ahí me salen, pues bueno, como veis ahí hay varios slots para el inventario y, bueno, salen unos números ahí que yo lo había puesto para depurar. No le hagáis mucho caso a eso. También es capaz de identificar objetos interactuales, ¿no? Yo me pongo ahí sobre el ratón. Si yo le hago clic, bueno, ya estamos lo bastante cerca. Me acerco un poco más y si le doy a la E, lo coge. No tiene mucho más. Yo ahora me muevo a otra zona. Por ejemplo, ahí. Y ahí vuelvo a pulsar... No, ahí pulso el inventario. Le doy al objeto que tengo y lo suelta. Y como veis, suelto el objeto. Lo podría volver a coger si quisiese. Me acerco a él, le vuelvo a dar a la E y lo vuelvo a tener en el inventario. Bueno, como veis, es un sistema muy simple. Digamos, tiene un mapa, tiene una zona para moverse, que es lo que permite el estilo point and click. ¿No? Esto está basado en... Bueno, no me voy a poner muy técnico ahora, ¿no? Pero, digamos, está basado en uno de los ejemplos que trae Unreal. Y, bueno, pienso que no sería muy difícil de adaptar a Godot. Lógicamente, el tipo de render que hace Unreal no es el mismo que hace Godot. Pero, pienso que últimamente con las capacidades que tiene Godot de Vulcan y demás, utilizando el motor Vulcan, la verdad que da bastante buen resultado. Y la verdad que me está gustando bastante lo que se puede lograr con él. Entonces, voy a ir poquito a poco, ir adaptando esto que ya tengo, irlo adaptando a Godot. Es poca cosa. Es más o menos lo último que había mostrado en ese proyecto que había empezado a hacer. Prácticamente lo dejé medio abandonado. Luego lo que quedaba era empezar a ir agregando contenido y se me quedó ahí. Pero, bueno, lo que es el sistema básico, que es esto que tiene aquí, lo voy a ir adaptando poquito a poco a Godot. Y espero que os vaya sirviendo, que os vaya gustando. Ahí ya sería un tipo de juego más narrativo, ¿no? Y ya veis un tipo de juego más ambicioso. Ya no sería una cosa tan pequeñita como esto otro, ¿no? Y el Breakthrough Mars, que si bien es un juego pequeñito, lo he hecho con mucho cariño y espero que os guste también. Si bien me ayudaríais muchísimo apoyándome con este juego y me permitiría, pues, dedicarme profesionalmente al otro, ¿no? Que es lo que yo en realidad quiero, ¿no? Digamos, hacer un proyecto así un poquito más grande y demás. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Apoyadme en el proyecto de Breakthrough Mars. Simplemente, bueno, los que podáis. Y si no, compartidlo con quien creáis que le pueda interesar, que eso también me ayuda bastante. Compartir este vídeo también con la gente que le pueda interesar. Y si no estáis suscritos al canal, suscribíos, que también me ayudaría bastante. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.